Y yo que estaba perdido, vivir no tenía sentido Y llegaste tú, y llegaste tú Diste rumbo a mi destino, eres break en mi camino Solo con tu luz Cuando menos lo esperaba, hice clic con tu mirada Supe que eras tú Y a mi vida desdichada, tú le diste un plus Dame tu amor corazón, no me niegues tu pasión Échame agüita del río, entre hágame de ilusión Sin ti no tengo razón, para vivir sin tu abrigo Dame tu amor corazón, dame tu amor corazón Que tengo frío Oh, 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 oh Ay corazón que tengo frío Oh, 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 oh Ay corazón que tengo frío Siempre estás aquí en mi mente En mi corazón latente Permaneces tú Y llegaste tú Con tu magia contagiante Me viraste en un instante Me diste inquietud Tu pasión y tu ternura Ese toque de locura Que me has dado tú Con la miel de tu dulzura Con la miel de tu dulzura Me has llenado tú Dame tu amor corazón, no me niegues tu pasión Échame agüita del río Entre hágame de ilusión Sin ti no tengo razón, para vivir sin tu abrigo Dame tu amor corazón, dame tu amor corazón Que tengo frío Oh, 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 oh Ay corazón que tengo frío Oh, 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 oh Ay corazón que tengo frío Porque mi corazón siempre será tuyo Y el tuyo por siempre será mío Y el tuyo por siempre